Hola, soy Mago, bienvenidas y bienvenidos al rincón de mi cocina. Hoy vamos a hacer unos ricos bisquets de queso para el desayuno. Nuestros ingredientes van a ser un cuarto de manteca vegetal, 250 gramos de su preferencia, lirio o inca, 4 huevos, 4 cucharadas de este tamaño de azúcar, 3 de royal, una taza de queso de su preferencia, puede ser manchego, govda, cheddar, de que ustedes gusten. Una taza de agua, 4 tazas de harina, aquí ya me adelanté, aquí tengo 4 tazas de harina, 3 y una que les voy a cernir ahorita para que vean cómo. Tenemos harina para enharinar nuestra mesa, un huevo para barnizar nuestros bisquets, un cortador de donas, si no tienen pueden hacerlo esto y luego con una tacita, un vasito y luego con este hacerle el ombliguito. Un molde para amasar. Y dos charolas enharinadas, estas ya las tienen en las hojarascas, ahí se ve cómo están enharinadas. Continuamos. Aquí son 3 tazas, vamos a cernir la otra taza de harina, vamos a ponerle el royal, el azúcar, y continuamos hirniendo. Miren, vamos a cremar ahorita nuestra manteca, de poquito en poquito. Y continuamos acremando. Miren, aquí nuestra manteca ya está cremada. Ahora vamos a vaciarle los huevos uno a uno y para incorporar. Ahí se me fueron dos, en lugar de uno. Y continuamos. Aquí ya está incorporado nuestro huevo, con la manteca. Ahora vamos a ir agregándole poco a poco la harina, sin batir mucho. Esto no debe de amasarse mucho. Esto no debe de amasarse mucho. Ahí se me andaba quedando poquita. Y continuamos amasando. Miren, ahorita en este momento vamos a... ya está. No debe de quedar muy amasada. O sea, vamos a incorporarle el queso, no adivino de meterle mucho las manos. Vamos. Vamos a incorporarle el queso. Son muy fáciles, miren, para el desayuno. Muy ricos. Vamos a ponerle en la gota. Y vamos a amasar. Y continuamos. Miren, no quedó muy amasada, porque no debió de manipular mucho la harina. Entonces, con un cuchillito hay que quitarle a las aspas, porque quedan llenitas. Ponemos aquí. Las cuatro tazas de harina, eso es, para el preparado de los biscuits, ese fue este tamaño. El agua que le puse ahorita fueron tres cuartos de taza de esta. No me sé cómo la tenía ocupada esta con el queso, por eso no se las... O sea, no lo pude poner ahí. Ahorita vamos a vaciar la harina aquí en la mesa. Y continuamos. Miren, vamos a ponerle harina aquí. Déjenme pasar esto para acá, que eso ya no lo vamos a ocupar. Ni esto tampoco. Vamos a vaciar nuestra harina. Les puse este mantelito, porque como es esta de madera, y esta está un poco filocita, entonces por eso fue que les puse este mantelito que tiene aquí. Ahora sí. Pasamos este para allá. Mis manos ya están limpiecitas, eh. Ahora sí, con mucho. Sin amasar mucho. Así nada más vamos a incorporarla. Vamos a ponerle un poquito más de harina. dados, las harina o 이야 ... Enalte, es que ya, bajo poquito las marinasermas llegan los pastillas, Adelante, es que ya me va falleciendo con todo el mantel. Ahí estoy muy callada, verdad. Es que hasta viejo nomás me está regañe, regañe. así y continuamos mire nuestra masa aquí ya está como ven no quedó así tersa tersa no debe de quedar así así ahora vamos a hacer vamos a enharinar aquí para poder extenderlo de un centímetro más o menos de un centímetro y continuamos extendiendo miren con este no lo pude hacer porque quedaban muy grandes y se iba el agujero hasta el fondo entonces lo que hice fue agarrar un moldecito de esos de jericayas y hice esto hice esto así y luego con este le hice el ombligo y con la palita recorro y déjenme ver si me sale otro aquí rápido con esta masita vean que ya no tiene que estar tan amasado o sea no debe de este lo vamos a dejar así nomás le vamos a hacer el puro ombligo así este me lo voy a comer yo ahora vamos a ponerle el huevo el huevo es completo con todo y clara si o si quieren ustedes ponerle la pura yema lo pueden hacer así nuestro horno ya está caliente caliente a 225 grados vamos a ponerlo de 15 a 20 minutos no se me ha pasado ni un año en el centro y esperamos de 15 a 20 minutos ¡Bú! me anda tomando el huevo el viejo siempre ya no me estés tomando miren este más bien es para donas porque el primero que le hice lo encajé así y me salió el boquetito o sea este no cuando les haga donas les voy a poner este salieron 22 piezas se tardaron 20 minutos en salir ahora vamos a ver cómo están miren blanditos miren vean esto miren vamos a ver ahí el viejo se le está haciendo agua a la boca y a mí también no hemos comido todavía ya son 3 y ¿qué? ay van a ser las 4 10 para las 4 miren nada más blanditos miren los pueden comer con mermelada cajeta de su preferencia o así vamos a ver cómo están mmm quedaron deliciosos este viejo nunca me pone servilleta compartan salieron 22 piezas muy rendidor barato económico no dejen de los invito a suscribirse compartan con sus familiares sus amistades no dejen de darle dedito arriba y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.